En las arenas bailan los remolinos El sol juega en el brillo del pedregal Y prendido a la magia de los caminos El ayer ova, el ayer ova Es bandera de niebla su poncho al viento Los saludan las flautas del pajoná Y animando a la tropa por esos cerros El ayer ova, el ayer ova Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las menas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Y animando a la tropa dale que dale El ayer ova, el ayer ova Amala ya la noche, traiga recuerdos Que hagan menos pesadas la soledad Como sombra en la sombra, por eso celos El arriero va, el arriero va Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas son de los ojos, las vaquitas son de ajena Y prendido a la magia de los caminos, el alielo va, el alielo va